Vivo en una tierra militarizada por decreto desde 1958. En mi país la gente estamos harta, harta de vivir bajo una dictadura pura y dura. Estamos sufriendo una represión brutal, una represión que se está saldando con más de 1.500 personas detenidas, procesadas, condenadas hasta 20 años de prisión. En el RIF nos han arrebatado todo. Hemos pedido más hospitales, más escuelas y se han construido más cárceles. Persecuciones de todo tipo, desde la utilización de los Baltagía, que son una especie de matones instrumentalizados por parte del aparato policial que se encarga de pegar sustos activistas, hasta amenazas anónimas por teléfono. En el caso de las personas exiliadas, presiones a nuestras familias también. Unas instituciones corruptas, debilitadas, sin credibilidad, no pueden conducir al país a ningún lado. Las demandas populares son muy claras. Se necesita un hospital oncológico para atender a las personas en una región donde se registra el mayor índice de cáncer en todo el país. Se necesita apostar por educación. Pero la cuestión o la pregunta que nos hacemos, ¿esto se puede conseguir bajo una dictadura? Nosotros creemos que no. Soy Reda Benzaza, rifenio en el exilio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!